Música Tenemos una mesa más de análisis político y electoral, déjeme presentar a nuestros invitados, ya usted los ha escuchado anteriormente en las otras ocasiones, está con nosotros Liliana del Valle, politóloga del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, el TEC de Monterrey, también es la directora de Investigación y Economía de la Universidad Internacional, de UNINTER, ¿sigues estudiando ya pronto también doctora? ¿Para cuándo ya te decimos doctora? Tal vez mañana, tal vez ya, entonces tenemos fiesta, fiesta, pero ya prontito, ya prontito viene al club. Emanuel Urzúa, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ELITAM, también muy agudo, también con mucha experiencia, bienvenido Emanuel. Gracias Marcos, muy amable por invitarme. Hoy tenemos por primera ocasión a Jania López y miren, fue una muy buena idea que tuvo Emanuel, de invitar a jóvenes que se están preparando en esta labor que cada vez es más complicada, ya lo estudiamos, platicarás en algún momento, Jania López, ella estudia Ciencia Política en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cursa el sexto semestre, ya está también más para allá que para acá, ¿cuántos semestres son ahí? Es correcto Marcos, son nueve semestres. Nueve semestres, ok. Sí, claro, mucho gusto y muchas gracias por la apertura. No, pues aquí estamos, hay que dar la oportunidad a los jóvenes, luego dicen, oye, y es que ya sabe la carrera, pero no tiene experiencia, ¿no? ¿Cómo van a tener experiencia si no les das chance, no? Sí, claro, y aprovechando a ver cuándo nos das la oportunidad, por ahí hay más voces en la Universidad del Estado y sobre todo en la Facultad de Derecho, muchos más politólogos que, pues bueno, si nos brindas la oportunidad, pues por acá creo que es el espacio ideal. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿quién quiere poner el tema? Primero las damas. Primero las damas. Allá, de aquel lado, de aquel lado empezamos, le damos continuidad. Sí, quería comenzar justamente con lo que se vivió el domingo pasado, bueno, sí, pues el domingo pasado, con la conformación de prácticamente las reglas del juego para Morena, ¿no? Y también tendríamos que ver cómo se le va a hacer aquí en Morelos, porque ya se están destapando muchos candidatos tanto de Morena como de la oposición y lo podemos ver justamente en las encuestas de Consulting and Research que ahorita estaremos compartiendo con ustedes. Entonces, creo que ya empezó la carrera presidencial, de hecho, terminando elecciones del Estado de México y de Coahuila, fueron la antesala de prácticamente lo que se va a vivir. Sí, claro, sí, ya empezaron, ya hoy, de hecho, no sé si vieron hace ratito, la doctora Sheinbaum ya anunció quién va a ser, quién se quede en la Ciudad de México y yo creo que aquí en Morelos también ya vamos a empezar a ver varios movimientos, tanto en lo local, municipal, como a nivel estatal. Sí, así es, pues bueno, ¿y cómo la ven? ¿Amercania? Pues muy interesante, Marco, fíjate que inclusive hasta lo estuvimos platicando con algunos compañeros ahí en la facultad y pues creo que de cierta manera esto es una actividad democrática, por así decirlo, porque si bien sabemos que Morena tiene mayoría y tiene una muy buena aceptación en el país y si no, pues en varios estados de la República, el que hoy lancen y se destapen varias corcholatas para participar y aspirar a la presidencia de la República, creo que es una buena actividad, creo que cada uno de los perfiles que pretenden contender por la presidencia tiene unas características bastante específicas, creo que todos en conjunto representan diferentes sectores de la población de México. ¿No te parece que algo, algo que resulta, o debería resultar evidente, les falta ahí en este grupo de corcholatas? Porque alzó la mano Jade Korpulevsky y le dijeron, no, llegaste muy tarde, no estás invitada a la fiesta, entonces a ver qué pasa, porque tal vez impugne, ¿no? Meta recursos. Bueno, lo primero que me salta ahí es que, ¿dónde quedó la perspectiva de género? O que no tienen más corcholatas o no tienen corcholatas femeninas, son cinco hombres y una mujer. Una sola mujer, sí es correcto. Que lidera además. Sí, creo que de hecho eso es uno de los medios por los que va a querer impugnar también, que se supone que debería de haber una paridad de género, ¿no? Y solamente hay una candidata mujer. Sí, es un tema bastante interesante y creo que, y era como te comentaba, inclusive todos los perfiles en conjunto logran resaltar y representar a diferentes sectores de la población en México. Igual, pues traigo ahí una opinión muy especial de cada uno de los candidatos, pero pues hay que darle continuidad con Emanuel y si quieres ahorita… Continuamos, va Emanuel, nos vamos a un corte y regresamos para seguir conversando. Adelante, Emanuel. Ah, bueno, mira, yo observo, un poco dándole seguimiento al comentario, que Morena, lo que se conoce en la literatura de la ciencia política como un catch-all party en inglés, se está convirtiendo en un catch-all party. Monreal, a la clase trabajadora que viene desde abajo, que se vuelve un profesionista. Ebrat, a la clase burócrata ejecutiva del gobierno de las oficinas, a los godines, como les dicen actualmente, y Noroña, pues a la gente de izquierda, agresiva, dura, que es este férrea, los radicales. Entonces, de alguna manera este grupo político que logra concertar a Andrés Manuel, viene representada toda la sociedad, tratando de no dejar fuera casi nadie, pero dentro de sus simpatizantes, sí están muy bien representados, digamos, las huestes morenistas en cada uno de sus precandidatos o corcholatas. Entonces, eso a mí me parece muy bien, y por otro lado veo que el sistema político mexicano está evolucionando a lo que se conoce como la ley de Duvergé. Tú la conoces muy bien, en sistemas multipartidistas se tiende a bipartirizar, a formar dos partidos, nada más. Entonces, hoy estamos claramente con el clivage, o morena o no morena. Está en medio Movimiento Ciudadano, pero claramente la sociedad y el votante está en eso. Entonces, este movimiento para mí generó esta situación en el sistema político mexicano, que es nueva porque la literatura de análisis de partidos en México nos dice que México es un sistema político tripartidista. Así lo vienen diciendo desde hace 30, 40 años todos los politólogos que han estudiado el sistema político mexicano. Entonces, son un pequeño análisis que hago. Bueno, continuamos, continuamos con ese tema. No sé si nos vaya a dar tiempo de tocar los temas locales, si no ya haremos otra mesa para los temas locales, para las… Yo digo que son corcholatas a nivel nacional y fichas a nivel local, ¿no? Digo, así les puso el presidente allá. Digo, ya si ellos se dejan que les den tratos de corcholata, pues allá nadie ha reclamado, ¿no? Hasta se asumieron como corcholatas, ¿no? O sea, ellos no lo permitieron. Ya utilizan el término. Garnia nos trae una visión, una perspectiva sobre cómo ve a estos aspirantes. Corcholatas. Corcholatas, estas sí son las corcholatas. Pues bueno, me dediqué a hacer una introspectiva de unos de los posibles candidatos, vaya, y vamos a comenzar con Manuel Velasco, que por cierto él tiene una formación en la abogacía. Ha tenido participación en la política desde muy joven, desde los 21 años fue diputado local allá en Chiapas. Yo considero que él, pues sí es un representante de los jóvenes, de cierta manera por la edad que tiene y por la participación que ha tenido políticamente hablando en su estado, que ya fue gobernador, diputado federal y demás. Creo que dentro de la dialéctica que maneja Morena, es un perfil un tanto alejado. Dentro de la chaviza nosotros le llamamos white chickens, así lo interpreto yo. Es un perfil fresa, coloquialmente, como le dirían. Es el que se casó con la cantante, ¿no? Sí, justamente, y que creo que inclusive podría ser hasta una de sus fortalezas con los jóvenes, porque Anaí, que formó parte del grupo de RBD, que impacta en cierto sector de la población, creo que podría ser por ahí por donde le podría dar, inclusive para fortalecerse. Creo que él no trae un proyecto para una presidencia de la República, está un poquito alejado, un poquito bastante alejado de la realidad. ¿Sabes? Me parece muy interesante, sin embargo, no sé si pudieras sintetizar un poco más, porque no nos quedamos de tiempo, nos quedan cinco o seis minutos más. Le damos con Fernández Noroña, un perfil bastante radical, que ha dicho que es completamente socialista, trae una visión de poder transformar México de una manera bastante radical. Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, creo que es un muy buen político, que sí está cercano con los jóvenes, por ahí nos ha dado participación en el Senado. Creo que él sí está preparado para poder asumir una presidencia de la República, tiene bastante formación académica y también bastante formación política, y eso es muy importante, creo que lo fortalece demasiado, sí trae proyecto. Lo despidieron muy bien hasta los de la oposición en el Senado. Sí, por supuesto. Le coquetearon. Por supuesto. Claudia Sheinbaum, que se ha perdido un poquito de la labor que… Una copia calca del presidente de la República. Tal cual, tal cual. Y eso era el segundo punto que seguía, inclusive hasta la misma dialéctica que trae el presidente. La ha manejado. También tiene buena formación académica. Todavía le quedó a deber a la Ciudad de México. Es ingeniera ahí en el tema ambiental. Viene fortalecida porque el presidente la ha impulsado. Le ha echado muchas porras y eso ha hecho que tenga buena percepción por parte de la ciudadanía mexicana. Marcelo Braff, él creo que es un muy buen diplomático. También tiene muy buena formación académica. Creo que él tiene una perspectiva futurista de un México enfocado en ya tener juego en temas internacionales. Creo que ese es un muy buen enfoque que él ha tenido. Creo que a mi perspectiva, él es uno de los que trae los mejores proyectos. Por ahí hice alguna encuesta en mi Instagram. Y entre los jóvenes, hasta donde tengo, yo he entendido, es uno de los mejores aceptados. Le he intentado dar mucho en el tema de las redes sociales y eso lo ha fortalecido en TikTok y demás. Y Adán Augusto, al final del día. Compadre del presidente. Compadrísimo del presidente. La gran ventaja de Adán Augusto es compadre del presidente. Él va a quedar. Y tabasqueño. Y tabasqueño. Y tabasqueño. Pues ya veremos cómo le está. Liliana, ¿tú cómo ves eso? Yo lo veo muy interesante. A mí lo que me preocupa es la oposición. La oposición que, perdónenme, no hay. O sea, no hay. Está desarticulada. Es que sí, no. En el mismo Acción Nacional, el PRI, se ve desdibujada, ¿no? Este, no veo perfiles. Veo muchos, pero no que generen cohesión. No hay un Manuel J. Cloutier de hace... Fóltimo Cárdenas. Fóltimo Cárdenas. No, no lo hay. Y además... En su momento, hasta Diego Fernández, ¿no? Diego, ¿cuál? Sí. Y ponen a discutir a los presidenciables, dices, ¿qué onda? Se sacan el del chongo. Exacto. En vez de generar una cohesión, una visión en conjunto, más bien creo que está generando la misma división dentro de la coalición, que todavía no sabemos si va o no va. Se supone que sí va, ¿no? El vapor México. Pero, pero al final de cuentas, falta ahí algo. Falta consolidar, falta ese liderazgo que se necesita fuerte y que digan, yo voy porque... Y están los números que al final de cuentas también muchas veces, recordemos, los números no son reales. ¿Por qué? Porque pues la ciudadanía emocionalmente vota en los últimos 30 segundos. Sí, claro. Entonces, realmente tenemos que estar viendo si estamos hablando de la oposición, quién es el mejor perfil, dependiendo de los distintos escenarios, ya sea Claudia, ya sea Ebrard, ya sea Adán Augusto, para contender contra ellos, o cuál va a ser la estrategia. Sí, qué candidato le pondrías a cada uno, ¿no? Exactamente, porque al final de cuentas, sabemos, se sabe, las estadísticas lo dicen, ¿no? Que no me clavo en las estadísticas. Entonces, Morena va a ganar en el 24. Si las cosas siguen como ahorita, si todo sigue igual... Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus, así es. Esa también es otra de las frases de ciencia política muy recurrentes. Bueno, adelante. Tengo una visión aquí. Morena aprendió la lección, me parece. Y el presidente, cuando Morena va dividido, cuando el Partido Verde va por su lado, cuando el otro partido del trabajo agarra a su candidato, cada quien jala para su propio molino, pierde. Pero cuando van juntos, cuando van fuertes, ganan. De este proceso del 2018 al 2023, esa fue la película que vimos en las elecciones locales. Unidos ganamos, divididos perdemos. Entendieron el mensaje y Obrador les dijo, no nos podemos dividir, tenemos que jalar agua para el mismo molino o se hunde el barco. Y eso es lo que está en juego ahora con este proceso, ¿no? Y ya empezó a hacer agua el barco, porque... El video de ayer de Claudia Sheinbaum. El video de Claudia Sheinbaum... Está horrible, sí, sí, sí. Sí, o sea, ahí... Trágico. Demuestra mucha inconformidad, ¿no? Y además un enfrentamiento con un gobernador, con el presidente del Consejo Nacional, ¿no? Alguien que está a su nivel. Yo lo vi, la verdad, como algo de intolerancia de parte de Claudia Sheinbaum. Sí, yo hasta prepotente, ¿no? Porque cualquier político sabe que si va a un meeting, va a un lugar, le van a aplaudir y van a hacerlo contra ellos. Es parte de la vida política normal. Y Noroña ayer hizo un video en sus redes sociales donde comentaba, oye, a mí también me gritaron, a mí también me dijeron, y yo no me enojé, ¿por qué es normal? ¿Por qué vienen con Marcelo? México es libre y se pueden expresar. A mí me sorprendió ver un Morena, un, perdón, un Noroña, hasta moderado. Exacto. Y Claudia Sheinbaum más radical que Noroña. Eso sí, está increíble, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa en los próximos dos meses que tienen ahí como reto. Inician estas campañas, pre-campañas, o como le quieran llamar. El próximo 19, el lunes 19, y vamos a estar muy atentos. Pues prácticamente ya iniciaron. Ya iniciaron, sí, porque ya tienen actos. Y es que aquí están, mira, están haciendo lo que sabe hacer Andrés Manuel y Morena, presentando las cosas como no son. O sea, una campaña que no es campaña, un sucesor a presidente de la República que no presenta como profesor, pero que en realidad sí lo es. O sea, todo para que no los multen y no los castiguen en el índice. Un proceso, la ciudad de Cuernavaca está invadida, infestada de propaganda política de Morena por todos lados, está en las coladeras. En donde está la oposición para meter los recursos. Claro. Así es, así es. Están ahí en su casa. Bueno, pues nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo, pero los vamos a comprometer para que en otra sesión continuemos con nuestros temas, con los temas locales, con las fichas locales, los aspirantes y demás. Liliana del Valle, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación en el equipo. Jania López. Muchas gracias, Marco. Emanuel Usúa. Gracias, gracias, Marco, por la invitación. No, 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 al contrario, muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo y su conocimiento con toda nuestra audiencia.